El amor de Dios El amor de Dios El amor humilde, fiel, silencioso Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de un amor generoso Que hace y calla amor a todos Buscándonos todo el tiempo Esperando la respuesta al encuentro Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de un amor diferente Misterioso, inclaudicable Amor que vence en la cruz Quiero hablar del corazón de Jesús Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte ¡Suscríbete al canal!